¿Qué es el Corredor de Fondo? Yo siempre digo que el Corredor de Fondo se hace, no nace, y la filosofía del trabajo como que invita a practicar el deporte. La verdad es que en Alicante tenemos mucha diversidad, a nivel de clima como de terreno. La montaña y la playa son los entornos donde más energía se siente cuando uno practica deporte, sobre todo a primera hora de la mañana. Ver amanecer, ver cómo sale esa bola de fuego en el horizonte, en el mar, para mí es como una carga de energía tremenda y se hace muy especial.